La madre de Monroe siempre tuvo más talento para comenzar cosas que para terminarlas. Cuando murió, dejó más de 300 pinturas, todas inconclusas. Además de a Monroe, que se sentía bastante inconcluso también. El orfanato le permitió quedarse solo con una pintura y él eligió el cisne inconcluso, que siempre había sido el favorito de su madre. Pero esa noche, al despertar, descubrió que el cisne había desaparecido. Entonces tomó el pincel de plata de su madre y siguió las huellas hacia una pequeña puerta que nunca había visto antes. El orfanato le permitió el cisne. El orfanato le permitió el cisne. El orfanato le permitió el cisne. El ofanato le permitió el cisne. ¡El cajuto! Y ya está. 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 Y ya está.